Tú me llamas, Señor, tú me llamas, Señor, yo iré, yo iré, escucha hermano, aunque vaya por caminos resbalosos, yo iré, Señor, yo iré, aunque vaya por caminos resbalosos, yo iré, Señor, yo iré, desde que le conocí, yo le alabo a mi Señor, desde que le conocí, yo le alabo a mi Señor, porque ahora soy feliz, porque soy mi Salvador, porque ahora soy feliz, porque soy mi Salvador, antes yo andaba triste y no más llorando, a nadie le importaba mi gran dolor, pero mi Cristo amado me estaba esperando, yo le alabo a mi Señor, desde que le conocí, yo le alabo a mi Señor, desde que le conocí, yo le alabo a mi Señor, porque ahora soy feliz, porque soy mi Salvador, antes yo andaba triste y no más llorando, a nadie le importaba mi gran dolor, pero mi Cristo amado me estaba esperando, para entregarme, para entregarme todo, si me hizo amor, desde que le conocí, yo le alabo a mi Señor, desde que le conocí, yo le alabo a mi Señor, porque ahora soy feliz, porque soy mi Salvador, porque ahora soy feliz, porque soy mi Salvador, cuando...